Pero qué parecida a usted. Papi, ¿tú la viste? Sí, muy bonita, muy bonita. Es igualita a ella, mirá. Muy bonita. Ay, se disfrazó el día de... ¡Ay, tan hermosa! Y sube hasta. Y la vas a cambiar, ¿qué quieres? Sí, porque yo me voy a poner los penas que van a estar allá con ella. Y la vas a entrar, la vas a ir todo. Pero bueno. Pero por la salud que te tiene. ¿Y ella es quiera? Quiera. Y ella no lo hagan. ¿Qué tal es quiera? Quiere. Sí, la casa de la mujer que era un majarete. Y yo lo tengo legando. Mirá, tiene, tiene. Oye, ese es el ejercicio. La cocina está espectacular. Es una esposa. Es un bon, un campeón. Es un bon. Yo trabajo en un mundo de psiquiátrico y... Y es que es enfermera o qué? Él lo que da es guay, es triple ahí. Yo no, yo sí soy... Es que es enfermera. ¿Por qué no me llevo esa cosa? Sí, está bajo eso. ¿Por qué es enfermera? Es enfermera. No, 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 no. Yo soy enfermera. Sí, sí, sí. Aquí yo trabajo en los majaretes. Ahora tengo trabajo. Oiga, pero es que esta se me va a estallar. ¿Y ella está pensando en el tránsito y todo? Sí, porque allá no hay trabajo. ¿Y tú trabajas? ¿Qué tienes allá? ¿Y en qué lugar? Allá hay muchas casas buenas pero es que allá no hay trabajo. Allá tú tienes que ir con tu trámpe. No, 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 no. No, no, no.